Esta tipa, o sea, pero y ella, entiende, el que, no estás a mi nivel, ay por favor, soy más bella Y se va conmigo porque lo tengo loco, y lo provoco, y como lo toco No te pongas bruta, tengo lo que le gusta, contigo no disfruta, yo soy una corrupta Lo tengo amarrado y no es con brujería, es lo que le hago en la noche y el día Me compra bikini pa' que se lo modele, tú sabes tipa, te doy donde te duele Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, no se va contigo, no Me quiere a mí, me quiere a mí, por favor entiéndelo, me digo a mí, también a mí Me quiere a mí, me quiere a mí, le gusta su vaina rosada Me quiere a mí, me quiere a mí, le gusta su menolada De chocolate, tú no me convence, él se la pasa aquí siempre, si a ti él te da de ton, a mí él me da de fiebre Le gusta que me suba y lo mueva de espalda, me la invento con la leche condensada Soy la que se sabe todos los trucos de él, controlo su tristeza y su placer Si quiere lo suelto, él vuelve solo porque no soy haitiana, pero tengo el coco Ay, no digo maná, no hay hablar, es de motar Conmigo se va a casar y tu número va a borrar Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, no se va contigo, no Me quiere a mí, me quiere a mí, por favor entiéndelo Me digo a mí, también a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, le gusta su vaina rosada Me quiere a mí, me quiere a mí, le gusta su menolada Ella me mudó y me dio un anillo, también me dio uno a mí con mucho más brillo En unas cuantas horas nos vamos a casar, yo no lo creo, ya conocí a su mamá Yo soy natural, tampoco soy artificial, me compro un jaguar, a mí una casa frente al mar Si tú estás segura, ¿por qué tú te sofoca? Y si tú estás segura, ¿pa qué tú me provoca?